Una gran felicitación para nuestro querido Papa Francisco de parte del Cardenal Sandri. Que San Jorge interceda y lo proteja siempre, desea asimismo al Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, el purpurado argentino Leonardo Sandri en el día en que se celebra a San Jorge Mártir. Pedimos al Señor que lo acompañe y le dé una larga vida, añade el Cardenal Prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, haciendo hincapié en el anhelo, en particular de los argentinos, de los latinoamericanos, pero no solo, y en el testimonio de la alegría del Evangelio y de la misericordia del Papa Bergoglio. Como sucesor de Pedro, la entrevista es de Alberto Gorone. Una gran felicitación para nuestro querido Papa, que lleva el nombre de San Jorge, que San Jorge interceda y lo proteja siempre. Es un deseo mío y de toda Latinoamérica. Pienso que estamos tan cerca, tan adheridos al sucesor de Pedro, a nuestro Papa Francisco, y pedimos que el Señor lo proteja, lo acompañe, le dé una larga vida y que pueda darnos a todos la alegría del Evangelio a través de su persona, de su palabra y de su testimonio. El Papa ha abierto lo que es la puerta principal que nos ha traído Jesús. Él es la puerta de las ovejas y esa puerta es el perdón, la misericordia, el saber recibir y acoger a todos los que se acercan con el ánimo contrito a Dios nuestro Padre, el Hijo Pródigo. Y el Papa ha abierto las puertas de la misericordia para todo el mundo, pero será también especialmente una apertura grande, inmensa, llena de generosidad para todos los latinoamericanos. Cecilia de Malac, Radio Vaticano.